Para los organismos civiles es necesario detener las negociaciones de un acuerdo de libre asociación con la Unión Europea hasta que en los países centroamericanos se superen las debilidades de los sectores productivos, pues consideran que se entraría a un intercambio comercial en desventaja. Ahorita en principio, como estamos, una de las grandes barreras al comercio son las medidas no arancelarias, como el tema de las medidas sanitarias y las fitosanitarias, el tema de reglas de origen, el tema relacionado con facilitación a comercio y por sobre todo el cumplimiento de estándares ambientales. Entre las desventajas están la falta de incentivos presupuestarios para aumentar los niveles de producción, no contar con una infraestructura adecuada para las exportaciones, por ejemplo. Las organizaciones también exigen mayor divulgación a la ciudadanía de los resultados de cada ronda de negociación, así como incluir las propuestas de los sindicatos, organismos ambientales, entre otros, en este acuerdo comercial. Vemos preocupación, por ejemplo, en la acción del Parlamento Centroamericano, si sus decisiones van a ser vinculantes con las políticas y las leyes nacionales. Nosotros vemos también esos temas que deben de estar sobre la agenda y que los centroamericanos debemos de discutir cuáles van a ser los beneficios en este gran acuerdo de carácter regional. En la cuarta ronda de negociaciones, el bloque europeo propuso liberar el comercio de cerca del 90% de los productos exportados por Centroamérica, pero excluyó a los principales productos agrícolas. Los alcances del Tratado Comercial y el análisis de la sociedad civil se abordaron en el Foro Nacional de cara a la quinta ronda de negociaciones entre Centroamérica y la Unión Europea, ronda a celebrarse en Guatemala en octubre. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.